Música Estoy con mi partner mejor que piense En salud pa' mis venecos, en lucha y pa' mis chilenses Latinoamerican black boys, no hay quien silencie Porque el material que escupe el alma nunca se vence Y mira, ayer me partí el rostro con los míos Hoy estoy grabando cuatro temas con resaca amanecido Dos kilos de María, seis botellas más un trío Solo porque me lo dijo Nace, el mundo es mío Aislado, apartado, ermitaño Has traído, el mundo no es de mi tamaño De mi parte diles que valoren más las críticas que hace un amigo Que los halagos que hace un extraño Coast to coast, every day the store for my nose Overgrowth, and anybody kill me a my ghost Sol y Snake, código negro en Puerto Lacrosse Check my soul, respiren este y mueran de tos Kiss the noise, el último dragón la hilero Aquí lo que era pa' mañana lo dejamos pa' hoy Aquí no hay puntos medios entre lo que era y lo que soy Solo me paro a verte el culo pa' prenderme este joy We going, no paramos ahora la costa es el point Pa' ti en tu cara de sargento, de comisario hoy Tenemos liner, mega cap, te tapamos con un toy Se ven demasiado pa' atrás de la meta donde voy Y yo, vacaciones digitales por el marcarío Voy en primera fila tirando el desclive Inclusiones abismales inundan mi aljive Esa bomba se vigila y que nadie la active No hay ídolo que aguante el ojo público Hay sombras en los iconos, mil secretos impúdicos Sube el humo, quedan bien aturdidos Con cuidado, sumo, tiro, torpedo Me falta liderazgo pa' armar una secta De todas las verdades, cual es la selecta Quien eres solo aflora al final de la recta Santas y pecadoras en un mismo néctar Yo, bébelo sin miedo Sabe a postmoderno, ey, suena salsa alfredo Raro pero honesto, ey, esa te la seo Si hice el cuenta-cuento, yo cuento con los dedos Esto es funk monopromático, soy fútbol o lunático No estoy en el hood, estoy en el ático Rapeo con un capo, Latin flows, antipapo emblemáticos No morir de sapo ni de quedarse estático Estoy pasando un trapo al crack de algunos látigos No fallo si trato de ser suficientemente empático Voy a comerme el mundo sin ser guapo ni simpático Con cubiertos de arapos el piquete es sistemático Yo trabajo, lo quito dinero Los precios suben y el sueldo no tanto El viento soble y en el timón ya no hay nadie a cargo Yo trabajo, lo quito dinero De alguna forma hay que salvarse ahora Cantárselo a la gente y al final pasar la gorra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!